Esta mañana y el programa llamado Pan y Circo Que me dejen conversar unos minutitos a solas con el señor Viale Hola, acá estamos, para que me esté acomodando Hola, ¿qué tal? Buen día, Johnny Buen día ¿Podemos hablar un segundito a solas? A ver, Lucas, no te sientes Nos vamos, nos vamos Ariel, nos vamos, nos vamos Maite, déjenme a solas con Longobardi un cachito Cierren la puerta Ah, no, no, podés venir, Ariel, vení, vení, vení No, podés venir Podés venir, pero no tenés que intervenir Yo te voy a hacer una pregunta de onda, digamos Sí, ¿me subís el audio? Una pregunta personal, digamos, si no tomás a mal, ¿no? Sí Yo sé que esto es una radio y que no hay que hacer En una radio que no es de nuestra propiedad Asuntos de carácter personal, ¿no? Uy, cagamos, me voy a preguntar a alguna persona Pero yo te, a ver, la pregunta sería así, querido Johnny Sí Yo te hice algo Vos me hiciste muy feliz, Marcelo Desde que llegaste a Radio Reavia, vos me hiciste feliz Yo te diría que, para que seas franco con el público de la radio Incluso desde antes de mi llegada a la radio ¿Vamos a pelear? ¿Sí? No, 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 no ¿Se picó? Ah, claro Sí Es una pregunta nomás, eh Pero te acabo de contestar, Marcelo Acá todo, acá solo golpe va Vos me hiciste feliz Me hiciste feliz Eso me gusta escucharlo porque hacer feliz a alguien es lindo Claro, me haces feliz todas las mañanas, Marcelo Cómo no ¿Te he hecho feliz desde que llegué a la radio o desde un poquito antes? No, desde un poquito antes Desde que me enteré que venías a la radio, que yo lo sabía antes que mucha gente, pero no lo podía contar Exactamente ¿Muy bien? ¿Hasta ahora? Hasta ahora vas bien Ok, ok No demos mucho detalle Pero No demos mucho detalle ¿Y entonces? Bueno Entonces si yo te echo feliz, ¿no? Por ejemplo a vos Majul, ¿te hace feliz? ¿Qué pregunta? Luisito, intervení Bueno, sí Lucas Morando Son buenísimos Sí, Lucas me hace muy feliz Majul me hace feliz, pero a la noche es un poco intenso ¿Qué pasa? Un poco intenso, pero igual sí, me hace feliz Majul Los otros conductores con los que compartís en tu canal de televisión, ¿te hacen feliz? Bueno, casi todos me hacen muy feliz, sí, correcto Cómo no Sí Pero yo te hago especialmente feliz Sí, sí, sí Con vos Entonces, contame una cosa Sos el que más feliz me hace Cómo no, pero genial Y a mí me encanta hacerte feliz Y vos también me haces feliz Ay, qué lindo, Marcelo Pero vuelvo a preguntarte ¿Y yo qué te hice para que me hagas esto? Sí, sí, sí ¿Y yo qué te hice? ¿Qué le hiciste, Johnny? No se sabe Pensá, Johnny Esperá, espera, dejá de pensar ¿Vos sos feliz con Marcelo? Todas las mañanas Se metió Luis Se metió Luis Pero yo le acabo de contestar que yo soy muy feliz Y creo Para mí me están llegando mensajes Pero ¿qué te dice, Marcelo? Está escuchando Pablo Rossi, eh Dice, ojo que estoy escuchando Oh, Pablo Rossi Bueno, mi compañero de todas las noches Ahí Lideramos las mediciones, eh Lideramos las mediciones Espero que Pablo no sufra Qué buena pareja que hacen Gracias, gracias Cosas que yo sufro Como consecuencia de hacer feliz a una persona Ajá Vos sabés que yo me acuesto temprano Porque me levanto a las cuatro menos cuarto de la mañana Es más Esta es la radio en la que más temprano me levanto A la mierda Tremendo ¿Por qué? Insalud ¿Por qué, Marcelo? Porque tengo un muy desarrollado sentido de la responsabilidad Claro Porque soy nuevo en esta radio Antes llegábamos sobre la hora Antes llegábamos Estás pagando el derecho de piso Claro Estoy muy responsable Estoy muy atento a los detalles Hay cosas que pueden fallar Y a veces fallan Etcétera Además lo tienen cortito Lo tienen cortito Cuatro menos cuarto Tengo que tomar contacto a esa hora de la madrugada Con Luciana Lupo Ya me di cuenta que le mandé un beso Muy tarde Qué filo de todo, no me di cuenta Ayer me escribiste No uno, sino tres No aprendes más Otra vez lo mismo Sos muy insistentes, ¿eh, Johnny? No, no ¿A qué hora? Mirá quién habla ¿A qué hora fue, Marcelo? Chicos, chicos, chicos Hay un malentendido Hay un malentendido Ningún malentendido Hay un malentendido Hay un malentendido Yo, porque Fuera de contexto total Voy a aclarar Lo mal que está explicando Longobardi Longobardi ayer Me manda un mensaje genial La entrevista con Jaime Sí Jaime, estuviste ayer conmigo Jaime Bailey Así es Una gran entrevista Por Dios Gran, gran entrevista Estás caliente con el pelado Trebuco Y me calienta también Willy Co No, no, no Debo decirlo Hay un tema con los que están ahí medio Esa pelada Con los calvos Me calientan los pelados Maduro Personas de la calle Personas de la calle Muy bien Me escuchaste cantar recién justamente Todo el año pasado Es sumamente erótico Sumamente erótico Todo el año pasado Que yo estuve en Estados Unidos Fuimos vecinos con Jaime Claro, por Dios Y almorzábamos en el mismo bolichito Sí, guarda Estábamos juntos ahí Bueno, cuestión Jaime, permítime Marcelo me manda un mensaje 2053 2053 Mirá, cómo manejan el lenguaje Qué genial Jaime Ahí está, muy bien Claro Lo que pasa Yo lo saludo al aire Descociendo en el rating Gracias Marcelo por el mensaje 6 puntos Y después cuando llegué a mi casa Por Dios Le quise responder Pero me di cuenta Sí Yo siempre hablaba Un poquito tarde 2245 No era tan tarde 2245 El límite es las 10 Gracias Marcelo Me encantó abrazos Marcelo estaba en REM Ya esa hora Después de las 10 de la noche No se llama una casa No llamé Le mandé un mensaje Esto tiene un agravante ¿Qué pasó? Viste que uno hace macanas Que después termina grabándolas Como consecuencia de terceras personas Sí Claro, claro En la radio de un ingeniero Esto es una radio de científicos ¿No es cierto? Va, ponele Sí Hay ingenieros Hay arquitectos Hay mecánicos Hay físicos Sí, sí, sí Hay bioquímicos Es una radio que tiene un montón de científicos Claro El ingeniero infantino De todo menos periodista Sí, sí, Jaime Sí, es un fenómeno Por Dios Hay gerentes, directivos Economistas Sí, hay todos Contadores Administrativos Abogados Mucho casi Quinto título universitario Exactamente Cirujanos Y tenemos un ingeniero Abogados Que se llama Gastón Infantino Ah, mirá vos Que al mismo tiempo que vos me mandaste tres mensajes En el momento exacto en que estaba por dormir Él me mandó seis Uh, Gastón Peor La suma me dio nueve mensajes No Por Dios Entre las 22.30 Y las 22.30 Pero Marcelo Yo tengo la solución para eso No, no, no ¿Qué te dije, Marcelo? Desactivar notificaciones Es muy simple Yo te dije, Marcelo Que te iba a echar la culpa a vos Te iba a decir porque no está silenciado No ponés en vibrador, se llama Claro, bueno Desactivas notificaciones No, vibrador es el cost Y si pasa algo Te llaman por la línea, Marcelo No pasa nada, Marcelo Y si no hay otro modo No hay más línea Nadie llama por la línea No, pero Marcelo Hay otro modo que está bueno Que quizás deberías implementarlo Que es el no molestar Claro Ah, ves esta Que te permite que solo te ingresan las llamadas Que vos configurás O sea, las ponemos que de yo ni nada De familia No nos interesa nada Se puede estar muriendo Que no te joda vos Te voy a dar un dato personal de Jaime Que suena Lo mejor es ponerlo en vibrador No, Jaime Jaime, por Dios ¿Sabes que puedes acercar el celular? Estamos al aire A tu zona anal No, no, no A pedir que te llame Son las 10 de la mañana ¿Sabes qué sensación más agradable? No tiene teléfono Jaime no tiene límites Me está diciendo cualquier cosa Esta mañana está tremendo No tiene teléfono No No tiene teléfono ¿Vos viste ayer lo que dijo Que está enamorado del pelado Trebuco? Sí, es correcto Me parece genial Me calienta mucho Ah, que se calienta Bueno, bueno Sí Está muy bien Era el pelado de crónica Está buenísimo Pero está en A24 Yo lo que no sabía Muy bien Marcelo Es que rechazó a Shakira Sí Bueno, es una manera No No, pará, pará Lo contó Shakira le avanzó Sí Yo era muy joven Sí Incomprobable Jaime Perdón Perdón Las caderas ¿En serio? Las caderas no mienten No, vale Le invitó al cine Son inabordables Le invitó al cine Y yo en ese momento Estaba enamorada Hipster online Estaba con una mujer No quise ser infiel Claro No quise ser infiel Te perdiste a Shakira Me la perdí Podría haber sido Su Antonito de la Rúa Realmente Realmente Ahora usted el viernes Valo del pelado Terminaste mejor El viernes estaré Y le propondré Tener sexo No No En vivo Cámaras En la calle Voy a ser como Jaime Sí, Marcelo Sí, sale a la calle Sale a la calle Amo este país ¿Podrías hablar conmigo, Johnny? Sí, sí, Marcelo De aquí en adelante Sí Me mandás un comentario Por mail Ah, bueno Ok Perfecto Pero era un gracias por todo Tampoco te iba a mandar por mail Un gracias Acá es demasiado el mail El mail es como para mandar grandes cosas Sí, cosas más Ya cuestiones legales Menos tiempo Ah, claro El doctor Sin Hizo un diagnóstico Del resultado De lo que hiciste Vos Y el ingeniero infantil Ah, la mierda Y me diagnosticó Un drama de estrés postraumático Ataque de pánico Yo tengo tres Pesadillas Y ansiedad Ah, vos tenés todo eso Ansiedad Exactamente Y el doctor Nelson Castro Por supuesto que Además de ser periodista Es médico Puede confirmar el diagnóstico Del doctor Sin Es así Nelson ¿Tiene todo eso, Marcelo? Bueno, sí Lo que diga el doctor Sin Es sagrado Sí, bueno Yo solo le pongo la verificación El tilde azul Claro Total y absolutamente Nelson Tres mensajes WhatsApp Lo dejan así a Marcelo No puede ser Es interrumpir el sueño, doctor Interrumpir el sueño Es algo tremendo Yo sigo durmiendo No escucho nada Viva la hija Pero vos porque sos un pibe joven Vos sos un pibe joven Mirá, Marcelo, te cuento Yo puedo dormir con 22 elefantes Y 5 hipopótamos enfrente Mira, no pasa nada Se puede mover el mundo Explotar Ah, mira, sí Duerme como si no le hubiera hecho mal a nadie Como un bebé duermo Tengo la conciencia limpia Eso nos decían Ustedes duermen como si no le hubieran hecho mal a nadie Como un bebito No pasa nada No pasa nada Bueno, me dicen que está el pelado Que le quiere contestar a Jaime ¿Cómo te va, Johnny? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien ¿Vas a ir bailando o te convocó Marcelo? Me convocaron, no sé bailar No sé bailar Y bueno, pero podés Hay cada uno que pasa por ahí Yo solamente sé estar en la calle Al lado de la gente Nada más Nada más ¿Escuchaste lo que dijo Jaime? Sí, sí, sí Me siento halagado Con respeto, ¿no? Sí, con todo respeto Si lo pide así, con todo respeto, bueno Claro Igual ¿Quién hace trabajo de campo? Es un periodista capitalista Me gusta Periodista capitalista Pero dijo que está caliente con vos Bueno ¿Quieres jugar un truco? ¿Se excita? ¿Conmigo? Eso dice Eso dice Ojo que Esteban dobla la apuesta Claro, claro Además tiene un panel ahí que Le propongo ir a Constitución Mirá Ahí se pica, de verdad Antes o detrás de la avenida Independiente De San Juan, digamos ¿Atrás del Canal 13? Marcelo, por favor Ahí hay un pool muy lindo Hay un pool muy lindo No permítase Salsa y algo más Vanquineando Vanquineando Marcelo, aparece Hay un pool muy lindo Podemos ir ahí A hacer una nota en vivo Para mi programa Imagínatelo Lo está invitando a Jaime A caminar por Constitución Bueno, podría invitarlo a caminar También los peligrosos Para empezar No, pero ¿sabés para qué es? ¿Por qué? Para que las autoridades vean La situación de inseguridad Que estamos viviendo Claro Si yo no salgo a la calle Y lo digo No pasa nada Extraordinario ¿Lo puedo decir al aire, chicos? Sí, sí Decirle ¿Qué vas a decir? Las autoridades Sí No saben lo que pasa Eso Para eso pedí permiso Pensé que iba a decir Una valoría Pero las autoridades no saben lo que pasa Qué valiente que es Mirá Mirá Es muy valiente Jaime está Es extraordinario No se va mal Es como disruptivo Se agarra la Longora y se Se tapa la boca Es espectacular Es espectacular Es tremendo ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con que blanquee mi Fantasía homosexual? No, chicos No, somos todos grandes A mí me sorprende que usted Innovó Argentina Que es un país maravilloso No es Catar No seamos tan pacatos Por favor Pero usted en teoría Se enamora de personas Sí No de sexo Si le guste a alguien No importa que sexo tenga Está perfecto Es como una evolución del ser humano Es como no reprimirte, Lucas Bueno Pasas la barrera de los 50 Y ahí te das cuenta que Willy Me voy a morir Willy también Willy la pasó me parece, ¿no? De los 50 Sí O sea, le estás reprimiendo No, de ninguna manera Vas eliminando capas de represión Que vas entregando Qué fuerte No lo dejaste hablar del libro No, es que estaba tan Exactamente Estaba tan interesante la nota Sofía Era un periodista La verdad me olvidé de hablar del libro Me olvidé de hablar del libro Está buenísimo el libro Los genios Sí Sí, sí Pasa que me parece que Vargas Llosa se enojó ¿Por qué se enojó? Bueno, porque a ver Porque Jaime fue Y él no va a dejar de desmentirlo Sí Jaime fue poco menos que Integrante de la familia Vargas Llosa ¿No es cierto? Es más Vos pensás que el representante de Jaime La representante era nada menos que Carmen Balcels La misma que Vargas Llosa Claro Una genia de la industria editorial Murió hace poco tiempo Fue la gran editora Digamos de García Márquez De Vargas Llosa Y de Jaime ¿No? Y Jaime era Como parte de la familia de Vargas Llosa Con Álvaro y compañía Claro Entonces estas revelaciones Que hay en el libro Me parece que no le han caído del todo bien Ah, por ahí A Mario Ah, claro Pero aparentemente No le importa nada Pero aparentemente No hubo un problema de señoras Sí ¿Qué pasó? El libro describe eso No sabía eso Eso es lo que contó Marcelo Longobardi esta mañana No sabía, no sabía No, lo sugirió No es que lo contó Lo sugirió Entre el problema Yo leí el libro Es más Yo estuve con Jaime Y con su familia Con Silvia y demás En la presentación original del libro En Estados Unidos En la famosa librería Books and Books ¿Te acordás Jaime de ese momento? Qué nivel, por Dios Qué locura Qué nivel Fue una presentación maravillosa Yo creo que no podrá ¿Podrá? No podrá ¿Que no podrá qué? Claro, no El podrán como diciendo Mucho nivel O sea, muy top Es como podrán Marcelo, podrán Es una frase nueva Que usan los chicos como Los chicos como dice A ver, como es Es como Por ejemplo, claro Vas a una presentación Estás tomando champaña Claro En Mónaco Y pones Lo compartes en redes Y pones Podrán Es como una frase nueva Como diciendo que sos Mucho, muy top Como si el resto Podrá igualarte en eso Podrá ser Claro Es como una Pregunta retórica Edonista Exactamente Es como lo de Jaime Están todas Edonistas En medio como gritar los goles En la tribuna contraria Sí Podrán Podrán ganar un superclásico Así Una palabra chino Disfrutar sin culpa Y pregunto Podrán La gente se me moriría de risa No, tenés que empezar a usarlo Marcelo me gusta Es como disfrutar sin culpa Claro Muy bueno Marcelo es muy culposo No disfruta Está en esa Pasó eso Una vez que te dejas meter El segundo dedo No No Ya Apa Jaime Por Dios Ya está Ya está Jaime ya está Ya está Todo lo que viene después de ahí Ya está Jaime ya está Y todo lo que no pudo decir en la tele Claro Claro Viene acá Por Dios Vino a profundizar Ya está Chicos por Dios Te digo me da miedo Willy Salgamos corriendo Marcelo ¿Vos qué decís? Que es de la vida de Carlitos Carlitos El chofer de Marcelo También Gran morocho También ahí Jaime Una persona morocha Marcelo Grandote Le gusta Le gusta A Jaime le gusta Carlitos Me gusta Le gustan los osos Sí, sí Está bien Es muy cálido Siempre te hace un capuchino Te trae el café Una gran sensación de seguridad Es esa sensación de estar con alguien muy servicial Te cuida Una persona que te cuida Te protege Esos son los argentinos Son serviciales Jaime No sometidos No Esos son los mexicanos Que le dicen Mande Sí, sí No Mande, mande El argentino es servicial Es amistoso A que mande Te manda Te manda Te digo los llevamos de intrusos a Jaime Es un notón Te gustó, ¿eh? Sí La verdad que sí En cualquier lugar Un pito me gusta ¿Qué pasó, Marcelo? A ver, atención La presentación del libro que fui con Jaime en Books and Books No fue el libro del Fue un libro de Silvia, de su esposa ¡Ah! Uy, Jaime, qué golonque Me equivoqué Qué golonque Pero ahora Es un libro bastante atrevido, ¿no? ¿Ah? Pero, Marcelo, ahora Jaime está en pareja Yo estoy un poquito perdido Está casado Sí, claro Ah, bueno, bueno, bueno Escritora No habla así tan libremente Pero está bueno Está bien Muy agradable Pero fíjate el problema Una hija que tiene su audiencia Soy Sí, soy Mi hija Ahí en redes La audiencia que tienes Es un poco machirula Como dicen aquí ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Me dice Cuidado, ¿eh? Alejandro No sabía que te sentabas Arriba del pinú No, 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 no Esa no se usa No, no, no Muy antiguo Tiene mujer Tiene hija Por favor No, no ¿Cuál es el problema? Claro, claro Chicos, 2023 Cada día Se senta arriba Sí ¿De dónde quiere? Ramiro Aquí un musculoso Dice Desde Paysandú, Uruguay Musculoso, aclara Mira, Ramiro Qué locura Mira, Ramiro Mira, Ramiro Es un musculoso Grandote Cuando te vienes a Uruguay Bueno Está un poquito Kenchi, Jaime, ¿no? ¿Me parece? Sí Me pone bien la Argentina Claro, bien Me pone bien Sí, sí Está congelado en la cámara Longobarde Sí, sí Un país estimulante, ¿no? Sí Un país estimulante Mucho tiempo está quieto Es una buena definición Y espero que Javier Milei Ingrese Al balotaje Bueno, ayer Marcelo Le preguntamos eso, ¿no? Cómo tenía que ser el balotaje Ajá Y dijo Jaime Que tiene que ser entre Juntos por el Cambio Y Milei Mira Impresionante Qué momento, Javier, ¿no? Ya te están dando en el balotaje, Javier O sea, digamos ya Desde que presenté a Vicky Villaruel Tiembla la casta Unos cuantos tiemblan Yo quería poner algo No sé si a Javier le va a interesar ¿Tenés el nuevo spot de Martín Tetás? Ajá MTV Tipo Onda Funky Martín Tetás Virtual Onda Funky Sí Onda Funky Es virtual, claro Es una cosa Un avatar, un avatar de sí mismo Eso, gracias Mira, escuchemos, escuchemos Si no llegas a fin de mes Te come la inflación Imprimen pesos sin parar Maldita corrupción ¿Ves? Esto no cambia más Es tiempo de progresar Entonces tenés que votar A uno que sepa de verdad Ahí viene Martín Tetás Ahí viene Martín Tetás Ella sabe qué hacer No echa mucho sacar Ahí viene Martín Tetás Basta de improvisación Que este tipo no vuelva más La pandemia fue un horror No la supiera aún manejar Viven inventando excusas Y se olvidan de gobernar ¿Estás contento? ¿Los volvés a votar? ¿O querés un cambio de verdad? Qué bárbaro Extraordinario Muy leíta Y sobre todo que no cante Porque a veces cantan Los propios funcionarios No, no, no En este caso están muy bien Es muy bueno Me gustó, sí, sí ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Marcelo, te gustó? Sí, me parece Simpático Los copia Queen, ¿no? O sea, digamos O sea, digamos O sea, después dicen Que yo no presento propuestas ¿No? Bueno Igual para ¿Saben cómo se llama El tema original este? No Another one bite The dust Exactamente Otro que morde el polvo Así es Claro, capaz no era Igual está bien Este es el tema Ahí está Mauricio, usted que es fan De Freddie Mercury Uy, mirá, mirá, Mauricio A ver Guarda con el bigote Sí, claro, ya no lo tiene ¿Se acorda? ¿Se acorda cuando estuve en casa? Claro ¿Casi se muere? En la fiesta con la hechicera ¿Te acordás, Marcelo? El casamiento de Macri Casi se muere Casi se atraganta con su propio bigote Sí, sí, sí Salvo Lemus Lemus Claro Se había olvidado Y bueno, claro, el doctor Lemus Bueno Sabe, presidente, que a Longobardi le pasó lo mismo Una vuelta también lo tuvo que salvar la señora Villamil Lo salvó de una situación igual Pero no con un bigote, ¿no? No, no, con un también Con un sándwich de chorizo No sé qué Sí, 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 sí Con un sándwich de lomito O de lomito La misma situación ¿En serio? ¿Casi te morís atragantado? Sí, 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 sí Sí, es horrible Sí, sí, sí De verdad, de verdad Lo salvó la... ¿Qué hizo la maniobra esa? Sí, sí, la maniobra famosa Tenés una primera dificultad Que es que no podés ni tragar ni respirar Claro Y la segunda cosa que te pasa Es que no lo podés explicar Claro ¿Entendés? Entonces Alguien tiene que darse cuenta Que estás al... Estás al horno Al borde de la muerte, claro Entonces Tuve la fortuna De que la señora Beatriz Villamil Una señora que yo conozco Era una celebración Del colegio de mis hijos Hace muchos años Cuando los chicos eran chiquitos Ah, mirá vos Entonces se dio cuenta Y me hizo una maniobra de atrás Y ¡paf! Y me agarró la patria Y voló el sanguchizo O sea, hoy Marcelo Longobardi Está entre nosotros Gracias a la señora Villamil A quien siempre le agradecemos Gracias señora Villamil Siempre le agradecemos Siempre los periodistas Con sándwiches Se atragan Muertos de hambre Otra patria sanguchera Parecidos los munipas Que votan en La Rioja No, no, no Ya lo tenemos a Quintela Para eso Todo el sanguchito Chori Todo lo que le gusta Para hablar contra los periodistas Ya lo tenemos a Quintela Populismo Todo lo que le gusta Marcelo que Macri dijo Que no son elecciones representativas Las de La Rioja Las de Jujuy Después de que haya ido la reta A levantarle la mano Al triunfador No, pero no No solo eso Dijo que son Regiones feudales Y está su aliado ahí Qué calentura que tiene En este caso estoy de acuerdo con Macri Mirá Uy, qué santo estará de guardia Mirá Qué santo estará de guardia Es una antigüedad total esa frase Se me huele a eso Uy, mirá Coincidimos Por fin Por fin en una No me parece No me parece Que las elecciones provinciales Expliquen Estoy basado Para proyectar una elección nacional Es verdad que está basado Mauricio Es el Mauricio verdadero Si hubiera sido así antes Tal vez El verdadero Es una cosa Encima misiones también Cuando estaba a puerta Más o menos Pero viste 70% sacó el frente Y cuántos sacamos Junto con el cambio 20% 10% No, menos No mojaron Flojería Flojería Lo mejor fue Jujuy, ¿no? Sí, Jujuy ganaron Ganó Larreta Ganó Larreta, claro Un candidato a Larreta Ganó Morales, ¿no? Esa va a ser la fórmula, ¿no? Dicen eso ¿De qué se ríe? Está bien ¿No le gusta esa fórmula? Muy atractiva Qué sé yo No sé Medio que lo ves a los dos Y cara de nada A los dos Uh, qué duro Me contaron que Está muy nervioso Macri Con perder todo, ¿no? Con la ciudad La nación Y la provincia Que el pro se quede sin nada La peor pesadilla Lo que pasa es que Acá hay un problema de Macri Que Macri Atenti No concibe a sus fuerzas políticas Como una coalición Él sigue mirando al pro Como un partido independiente De la coalición Claro, exactamente Y por eso supone que si Gana alguien de la coalición Que no pertenece al pro En la ciudad Es perder la ciudad Es una visión Criticable o no Es la visión que él tiene Claro Él no lo considera Lustó de su fuerza ¿Entendés? Lo considera como un outsider De juntos por el cambio Exactamente Es una réplica De lo que está pasando En el peronismo En su conjunto Todos fragmentados ¿No? Claro, claro Es ver Fíjate esto Johnny, es muy interesante Es ver A tu rival interno Como alguien Como rival Más relevante Que tu rival externo Bueno, en el kirchnerismo Pasó lo mismo ¿No? También Obviamente Muy parecido Lo que pasa es que Se acuerdan cuando Macri Armó en 2015 El gobierno Los radicales No tenían mucho lugar No Los más que habían metido A Daniel Salvador Que era el vice de Vidal Salvador No había olvidado El radicalismo Estaba forfay Ahora Lo que quieren hacer En el postmacrismo Es que los radicales Tengan otro rol Y a Macri no le gusta No quiere que Evolución de Lustó Se quede con la ciudad Hay un crecimiento Lustó, Facundo Facundo Manes ¿No? Digo Hay como ¿Cómo le va a Facundo? Neurocientíficos Y gente De 125 Esto explica Esto explica El embajador suyo El embajador suyo Un relato De conflictos internos Claro Totalmente Totalmente Porque Los conflictos internos Están sustituyendo En relevancia A los conflictos Entre las fuerzas Hoy en día Lo que pasa Entre Macri Y Larreta Para ellos Es más relevante De lo que pasa Entre ellos Y el kirchnerismo Por ejemplo Claro Por eso la gente Lo percibe Y las dos fuerzas Las dos grandes fuerzas Están en crisis Las fuerzas hegemónicas Están en crisis ¿No? O sea, digamos Apareció Digamos, o sea Mirá la sonrisita Que le gusta, ¿no? Digamos, o sea Para eso hay que tener La cuestión resuelta Con los padres Bueno Justo usted No sé si la persona Adecuada Para decir eso, ¿no? Digamos Estando Milay Hola Javier ¿Qué tal? Buen día Hola Marcelo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Las cejas levantan Sí Siendo Yo no sé si te parece Johnny Pero están Javier Y Jaime Bailey Ah, me encantaría Ese cruce Creo que tienen Cosas en común No sé bien qué Pero Ah, bueno Justamente Jaime Parece muy pintoresco No, no, no Cuidado Me gusta ese pelo Todo revuelto Pero habló también Cosas fuertes Yo también me he dejado El pelo así Me he mudado a señora Se convirtió una señora No, pero además Las ideas liberales Sí Como me he mudado a señora Me mudé a señora El luz Sí Bueno, él ya lo ha dicho A una vez Le contó a Novaresio Que cuando Estaba en un tema íntimo Con un hombre Él era una señora Era el manejo El manejo del lenguaje Que tiene Yo cuando estoy con un hombre Soy una señora Soy una señora Está bien Sé asumir mi rol Y eso es lo que le falta a Javier Tener más sexo A ver si lo encontramos Por Dios Faltaría ponerla No No Está loco Pero dicen aquí Mojar la chaucha No, no Bañar la nutria No Jaime por ahí Qué manejo del lenguaje Qué manejo del lenguaje Si tiene sexo tántrico Sácalo del aire Sácalo del aire Escucha esto Ya que me cometí un error Con el libro En el que estuve presente A ver Es que Silvia La esposa de Jaime Sí Escribió un libro Presentado Y prologado Por Jaime Sí Donde Silvia cuenta Su romance Con un surfista Ah Sí Al mismo tiempo Que tal No Para tener un romance Jaime Para tener un romance Demasiado abierto Mejor que sea con un surfista Un surfista No, pero Espera, espera, espera No, güey Como el presidente de Uruguay En la calle Pou El libro se llama Si me dejas, me mato Si me dejas, me mato Todo muy tóxico, Marcelo Está bien Lito título Es un libro de Silvia Núñez del Arco Donde ella cuenta su romance Con el surfista Sí Y cómo Jaime intervino En esa relación Y me fui con el surfista No No Se fue No Y se fue con Silvia Y se fue con Silvia Me dan ganas de leer el libro Yo te digo El libro es divertidísimo Ella cuenta su relación con el surfista Que era un tipo muy problemático Sí Y cómo un día va como público A un programa de televisión Jaime no me deja mentir Conducido por Jaime Bailey en Lima Sí Sí es Entonces Jaime estaba Conducido por el programa Y ve en el público A una rubia ¿No es cierto? Sí Y automáticamente Como Maite Fechado los dos Sí rubia Y ahí Chao surfista Sí Chao la pareja que Jaime tendría en ese momento Claro Un flechazo Total Sí Exactamente Eso ocurrió hace 13 años Simplemente sucedió Claro Es así ahora Pero quién le dijo a quién Pero Marcelo ¿Quién le dijo a quién Si me deja Me mato? El surfista El surfista A Silvia Ah ok Pero lo dejó igual El surfista amenazaba a Silvia Con que si él se lo dejaba El tipo se mataba Un tóxix Son cosas que se dicen El famoso tóxix Sí Al final nadie Nadie se mata por amor Recuerdo que yo le dije a Silvia Te invito a naufragar Qué bien Qué profundo Jaime Eso la convirtió Estaba acostumbrada a una estabilidad El surfista era muy perfeccionista De golpe Te invito a la aventura Claro A naufragar En momentos donde Me estás calentando Willy No Ella quería ser escritora Y le resultaba más estimulante Una relación con Jaime Billy Escritor Claro que con el surfista Que con el surfista Que era un canchero Un surfista Y motoquero Etcétera Mucha facha Pero no O sea digamos Son los degenerados No Porque Javier No tiene mala onda De un extremo al otro Nos estamos divirtiendo Me voy con mis hijitos De cinco patas De cuatro patas Jaime ¿Cómo sería una noche ideal con Willy? Bueno ¿Qué se imagina usted? Yo me imagino Uy qué miedo esto En un restaurante Sí Bien Cerrado para nosotros dos Ah Qué exclusivo A la luz de las velas Sí Viene un violinista Qué lindo Qué romántico Estamos ahí Hablando de política Vos sabés Javier Que Willy canta Willy canta tangos Claro Y en un momento Yo mientras Corto el bistec El bistec Una carne Sanguinolienta Él de golpe Empieza a cantar A ver Cómo lo harías Willy Cantale a los tangos Escuchá Lo pusimos esta mañana Para postularlo El premio Gardel Escuchá Un tanguito Sí Otra vez Un tanguito Sí Deléctame El día que me quieras Por ejemplo Si no para qué me No, no Tenemos los mareados Ah, perdón Ahí está Jaime Escuchá Es de Willy Sí Muy bien Willy Con José Colángelo No es que sea el que toque No, no, no Willy toca el piano Y canta ¿Qué opina Jaime? Ahí está A ver Uno Vas a entrar en mi pasado Mira Mira qué lindo Qué lindo eso Vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado Tres tiempos verbales En una sola frase Vácil Escucha Muy bien Eso en Perú no se consigue No, claro Como Abel Pintos Cuando canta Vas a verme llegar Vas a entrar Sin pedirme la llave Por Dios Qué noche Qué noche Y después de ese tango Bueno, él le canta entonces Después de ese tango ¿Cómo sigue? Pedimos la cuenta Y ahí cuando Willy dice Pago yo Ahí me tiene rendido a sus pies Porque soy una señora No La señora de Coan Pero qué va Qué locura Sigue la música Termina ahí todo, ¿no? Te imaginas después Ya está, ya está No, ya está No hace falta Caminar por Avenida Santa Fe del brazo Con esta música Escucha Escucha con esta canción Sin pedirme la llave Willy Poesía Y Jaime Caminando Vas a entrar Vas a entrar Sin pedirme la llave Que es como entrar Sin lubricación ¡No! Ay, no, no Pero no era así Por Dios Por Dios Por Dios Qué lindo Willy Sería caminar de la mano Por Avenida Santa Fe ¿Ve que le gusta La Avenida Santa Fe? Una tapa de ola, ¿eh? Podría ser esa Y yo decir orgulloso Soy la señora de Coan Le ponemos en el título Cuando estoy con Willy Soy una señora Repasa a Jaime Un detalle Soy un hombre casado Soy un hombre casado No importa Le incorporamos Que mire Felice los cuatro Pero que mire Hay un detalle Que Jaime Para ahí desconoce Que es que Willy Coan Tiene una señora Que llama Sofía Es un detalle menor No importa No es tan detalle Algo más que un detalle Felice los tres, chicos Qué nombre tan refinado Felice los cuatro Sofía Qué nombre tan refinado Muy refinado De una reina De una reina Exactamente Reina Sofía Sofía Es una auténtica reina Bueno, le hacemos un lugar a Sofía Sí, sí Qué lindo que es la radio Mirá, acá estamos escuchando a Maluma Felice los cuatro Ya lo dijo Cómo fantaseamos Esto es la radio Fantasía Muy bien Muy bien Eso me fascina de Argentina En Perú no hay este tipo No Son más conservadores Son más pacatos Más cuadrados Y en Estados Unidos Menos la radio Son en bol Sí, totalmente Música La temperatura Y el tránsito Nada más Qué disfrute Gracias El goce Jaime, el goce Qué disfrute Gracias Un aplauso para Javi Extraordinario Extraordinario Nunca me sentí tan halagado en mi vida Extraordinario Qué bueno Qué hermoso Mirá, acá te canta A ver Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Sofía, Silvia Willy Caimen Sobre todo ahí en Kevin Kane Qué maravos Bueno Marcelo, saludamos a Carlos Bueno, por supuesto Bien Sí, estuvo de viaje Justamente Buongiorno a Tutti Pero siempre, todos los días En Radio Rivadavia Qué bien, Panchito Muy bien, Pancho Extraordinario Buen editorial de Pancho Muy bueno Muy bueno Le escribí a Pancho esta mañana Me contestó muy amablemente Sí, sí, lo destacaba Un abrazo muy grande Un divino, Pancho Lo desperté a las 7 de la mañana Ah, viste Vos podés y yo no Me da cuenta Me da cuenta Qué barrio Bueno, muchas gracias, Pancho No sé si hizo tanto rating ayer No, no compito No, no, pero Carlos eso no Carlos no, no está No pongas sucesores, Carlos No, por eso Qué insegura Bueno, acá saludos Un gran abrazo Dice, el mejor pase Le mandamos saludos a Longo Me encantaría estar en la presentación De un libro suyo Dice, ¿para cuándo el libro de Longo? Con anécdotas Dice Walter Hay tanto para escribir Patricia Patricia Niro Vas a creer capítulos Los quilombos No termina más el libro Claro Patricia Niro, a ver, nos manda un mensaje de voz A ver qué dice Sin filtro Sin filtro Ay, cómo me hace reír Estoy manejando Y ahora justo agarro el semáforo en rojo Y la verdad que Sos un genio Bueno, esto es mensaje real de la gente Romy Romy Romano Dice Saludos para todos Dejo un chistecito Buenas tardes Me vende unas gafas de sol Aquí tiene, gracias De nada Pero Deje de mirarme los pechos Unas más oscuras Por favor, entonces ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué río! ¡Ah, bien! ¡Fino! Sí, sí, tierno Más o menos ¡Más o menos! ¡Tierno! 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 Dice Los estoy escuchando Qué grande Jaime Bailey En el pase Hoy estamos pasando Una situación difícil Pero ustedes Nos hacen pasar Un momento grato Gracias por sacarnos Una sonrisa Dice Matías Juanma dice Hola Carlos Un gran abrazo A Longo Y a todo el equipo Del pase de la mañana Ramiro también Ramiro Pelle Nos manda saludos Vanina Que es su cumpleaños Le mandamos saludos también Tommy Punter Dice Una pareja de novios Van al médico Para hacerse exámenes Al mismo hospital Cuidado El novio va al urolólogo La novia al ginecólogo Terminan las consultas Se reúnen Y se dicen mutuamente Tengo algo importante Para decirte Vos primero No mi amor Vos primero Bueno ok Vámoslo dos juntos Ok Estoy embarazada Soy estéril Es excelente Wer Sip monte SupPL